hola para poder hacer esta figura vas a necesitar hojas de distintos colores de preferencia de cada lado del círculo cromático que estás viendo en pantalla este te ayudará a escoger mejor los colores que debes utilizar en la elaboración de tu paleta y así al final puedas obtener un mejor resultado para comenzar debes recortar círculos del mismo tamaño en cada una de tus hojas puedes hacerlo con las medidas que estás viendo en el vídeo o utilizar las que a ti más te gusten también puedes utilizar de 8 a 12 círculos según tu preferencia y luego de esto debes seguir el procedimiento que vas a ver en el vídeo para que hacia el final puedas obtener tu paleta no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Finalmente terminamos la paleta. Es muy fácil de hacer y la puedes utilizar para decorar ya sea en una fiesta o un cumpleaños o algo similar, o simplemente para decorar un espacio de tu casa espero que te haya gustado el video y cualquier pregunta pues ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios y nos vamos a ver en un próximo video muchos éxitos con tu paleta y nos vemos pronto chao chao